de eso. ¿Cómo? De cuando se pega al final de otros verbos. Ah, ¿de otros qué? De otros verbos. Ah, pero eso ya es como de nipatlantinemi. Por ejemplo, yo voy comiendo. Ah, nipatlantinemi, nipatlantinemi, nipatlantinemi. ¿Ves? Bueno, ahorita, primero, primero. No, no, nipatlantinemi, no. ¿Nipatlantinemi? No, tampoco. ¿Nipatlantinemi? Directo. Ah, bueno, si dice yo ando comiendo, es nipatlantinemi, yo ando comiendo. No. Es decir, esa idea, cuando lo ponen al final, indica que mientras andas, estaba haciendo algo más. Pero es que yo también me he visto que se usa ya el nipatlantinemi, y si yo lo he visto, no lo tenía. Eso ya cuando lo divide por una nación más formal, pero sí es como solo verlo, lo puedes poner. Cuando es como el yu, al final, cuando se dice yu, yo ando comiendo, nada más puedo decir, ni tlantinemi, ni tlantinemi, ni tlantinemi, ni tlantinemi, ni tlantinemi, ni tlantinemi, yo voy comiendo. Yo voy comiendo, ando viviendo, digo, vivo comiendo, ando comiendo. Tlantinemi, ni tlantinemi, ni tlantinemi, yo ando comiendo, ni tlantinemi, sirve para formar el undius, para indicar la acción que se continúa. En náhuatl no hay propiamente el undio, pero ese nemi, le da la talla. Es el lendo. No, 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 no. ¿Te ha opinado eso? ¿Te ha opinado eso? Riendo. Ah, sí, atrae los latanes por la lección. Ah, bueno, no. Por favor otra vez, no entendi. Ah, bueno, para decir, por ejemplo, yo ando comiendo, vas a componer a la final de la expresión el verbo nemi, divido andar, por ejemplo, yo ando comiendo es niflacua, nemi o sea, el nemi es así como nosotros te vale ya por sostener la acción a ver ahora yo caminaré por tu casa a ver y por favor, por la sintaxis correcta del amor yo caminaré por tu casa pero para decir yo caminaré por tu casa tenemos que usar el neguat yo pasaré por tu casa bueno, pasar el spano ni neguat bueno, yo caminaré por tu casa ni neguat, ni chanti a ver, ¿cómo? ni neguat, ni neguat pero al revés, con la sintaxis correcta neguat no, no, con la sintaxis correcta a ver, es que tú no estabas aquí cuando hablamos de eso a ver, ¿quién se acorde? a ver, yo caminaré por tu casa por tu casa por tu casa yo caminaré entonces empiezo así ahora es el pilastro y el neguat a ver por tu hogar por tu hogar por tu hogar chanti por tu hogar por tu hogar se usa el verbo se usa el verbo náhuac ináhuac 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 no, al revés mocha ináhuac mocha ináhuac mocha ináhuac mocha ináhuac mocha ináhuac yo no veo por qué tienes que decir ináhuac mocha pero bueno, ináhuac mocha en español sí pero ináhuac no veo por qué te cae bueno analizalo, no, no, no a mí no me creas ojo analiza oh, es se cayó es que si está diciendo ináhuac está diciendo por tu casa sí, claro, claro ah, no, sí, sí, ya bueno náhuac monahuamot ¿qué es lo que me dice? monahuamotcha a ver ando piénsalo serenamente trata de componer la sintencia mona no, monahuamot no para nada mochanáhuac digamos a mí se me hace más lógico mochanáhuac pero tendría que poner pa después es que yo ¿por qué lo pones como elito? es que es que es ináhuac mocha si es que yo sepa así se me gusta así yo me lo uso así ok ok a ver ¿cuál es la expresión en español? por yo creo cerca de tu hogar alrededor de la hogar cerca de tu hogar es que ináhuac es alrededor de eso ináhuac mocha cerca de tu hogar ináhuac mocha se entiende perfectamente bueno si es que bueno no ináhuac mocha ináhuac hay que enfatizar un poco inéhnemis ináhuac mocha alrededor bueno cerca de por mocha por tu casa y por qué lo pones directo como ipan 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 mocha eso es en tu casa caminar bueno en tu casa no por tu bueno ipan ipan mocha a ver por qué por qué por agua claro que le da más sabor y todo lo que tú quieras porque yo estoy acostumbrada no andáhuac siempre es así pero güey yo solo había todavía solo entienden el ipan bueno ipan también es por ipan mocha o hacia tu casa ajá ipan hacia por tu casa inéhuac yo inéhnemis caminaré yo caminaré a ver a ver pan otro pasar ¿ustedes saben cómo dice pasar? ¿ustedes saben cómo dice pasar? ay panoa 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 o pano chiquepalco fíjate cuando dices por ejemplo yo pasaré por tu casa en español en realidad lo que quiere decir es nemi no pano 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 es decir en realidad quiere decir nemi te fijas porque pano significa pasar a través de si no digo pasaré por tu casa no digo pasaré a través de tu casa sino caminaré cerca de tu casa luego no es solo la traducción literal sino también el sentido de la frase completa bueno ahora ¿cómo se diría? el puente yo el puente no la casa la casa ahí no te funciona ah sí no no sería muy raro el puente pasaré ¿cómo sería? yo pasaré pasaré ni pano ni pano ni pano ni pano ahora yo pasaré entre los árboles ay mi madre tú no me has enseñado el entre si si les he dicho ese de sal una vez lo dijiste una vez lo dijiste y para decir entre se usa entre los árboles ¿cómo se dice? sal ajá ¿entre los árboles? coagul es árbol ¿cómo se diría entre los árboles? sal ¿es fácil? piensa piensa insala no entre los árboles entre los árboles se compone insala es muy fácil muy fácil no lo complique in cuauzala no cuauzala cuauzala sería cuauzala y ahora yo pasaré entre los árboles al revés al revés el agua es al revés sería cuauzala nipanos eso ahora ¿cómo se dice puente? ¿te acuerdas? ¿puente? sí amo cuauzala 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 pero puedes dejarlo en cuauzala obviamente lo que pasa es que tienes que explicarles salan y el tema nipanos como salan nipanos el vocabulario ¿cuál es? yo caminaré cuauzala y sal no es solo yo andaré sino pasaré a través de es mucho más enfático el pano en español en la próxima clase voy a dar esas terminaciones de salan tlan chac 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 etc ¿pura para decir bosque? es cuauzala nada más cuauzala que es abundancia abundancia de árboles cuauzala bosque hoy la gente dice ah mi tequitim cuauzala voy a trabajar al monte al bosque así dicen cuauzala donde hay oye o ya se deformó ella o ya no me decían cuauzala a ver puente se forma de pantli que es por encima y cuau es decir puente de madera se sobretiende puente o cuauzala ¿cómo se diría entonces puente? deja que yo lo componga porque hay una ley eufónica y es bueno que también le entren a eso ¿cómo se compondría puente? literalmente puente de madera se compone entonces de cuauitl que quiere decir palo o tronco y pantli que no por casualidad es la misma raíz de pompus o de puente incluso es una raíz viejísima puente fíjense fíjense que cosa tan grande pantli lo mismo significa puente ¿qué? bandera bandera y sin embargo la misma raíz pant le da el nombre al pendón y al puente en las lenguas del viejo mundo ¿ves como una misma raíz entró con dos significados para la lengua chica guante cuau pantli cuau pantli escríbelo así primero ¿cómo me dice? cuau cuau pantli cuau sang cuau 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 pantli cuau 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 pantli pantli ¿y qué más se le hace por regla eufónica? todavía no la han estudiado pero ya es bueno que empiece a ver ¿qué se le hace a eso? para no dejar esa forma tan áspera de cuau pantli ¿se le quita la u? ¿por qué? cuau pantli ¿qué más? cuau 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 directo cuau 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 pantli con doble p con doble p cuau cuau pantli cuau pantli es decir hay eufonía por contaminación de sonido esa u apóstol que se contamina muy fácil con la p o con la k cuau pantli no cuau pantli cuau pantli solo que significaría ¿cómo? cuau pantli solo que significaría cuau pantli así de cuau pantli esa doble p es la que le da sentido al puente ahora ¿qué es lo que quería que dijéramos? no, digamos pasaremos por el puente pasaremos por el puente entre el puente ¿cómo sería? pasaremos el puente entre el puente no, pasaremos el puente el paño ya se entiende ya solo no, tienes que especificar tanto ¿ni panos qué? no no pasaremos primera del plural ti ti si ti 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 como ponlo correctamente ya lo necesitas de que corren es al revés in 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 tipanusque 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 ok in 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 tipanusque 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 ahora como dirías lo pasaremos lo pasaremos solo lo pasaremos Sobretendiendo el corte. Ticpanos, ticpanos. Exacto. Órale, ya lo agarramos. Ticpanosque, ticpanosque. Ya lo agarramos. Ticpanosque. Cólica. ¿Quieres decir esto de algo más? No, 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 todo se termina. ¿Qué hora hay de la hora? Como ocho y medio. Oye, ya, 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 hay que ir terminando. ¿Ocho y medio? ¿Ten alguna tarea? No sé. Bueno, pues vamos a... Números. Bueno, a lo mejor no... Este... Vamos a dejar tarea... No, si usted se acuerde, nos vuelve a agarrar. Ya se los quite. Oye, ¿se recuerdan ustedes la numeración? Sí. Hay que numerar siempre, cuando vayamos por ahí un rey otra vez, para que se peguen. La numeración se queda simple de tarea. Recuerdan los días de la semana. ¿Y lo que hablamos?